bien en esta ocasión vamos a agregar la opción de buscar en nuestro formulario para lo cual nos vamos a ir a nuestro origen de datos que es librería data set le damos doble clic clic y buscamos nuestra entidad que vamos a hacer la búsqueda acá abajo donde dice field data get vamos a darle agregar una consulta nos va a desplegar esta opción vamos a hacer una instrucción sql vamos a hacer solo un select y aquí nos vamos a ir al generador de consultas en el cual donde dice filtro vamos a hacerle un clic y apretamos igual y signo de interrogación esto nos da la opción de que nos va vamos a necesitar mandar un parámetro y vamos a manejar este parámetro en este caso vamos a buscar solo lo que son textbox porque si no nos va a salir errores con los integer entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente en esta consulta está buscando todas las personas con un id y le vamos a mandar el id en este caso vamos a cambiar nosotros esto y le vamos a copiar el nom 1 porque queremos que busque el nombre 1 el nombre 2 el apellido paterno apellido materno si estos cuatro campos teléfono es y en este entonces nos va a salir eso lo que vamos a hacer es aumentar leor y vamos a copiar esto de acá y lo vamos a pegar y aquí vamos a poner ya nom 2 copiamos copiamos pegamos aquí vamos a poner el otro que es app copiamos pegamos apm con esto vamos a buscar que el parámetro que mandemos sea igual al nombre o sea igual al nombre 2 o el apellido paterno o el apellido materno bien en sql para buscar parecidos y podemos cambiar el igual por like con esto para buscar por ejemplo si tenemos en nuestra base de datos anna si es con el comando igual tendríamos que escribir anna pero con el comando like basta que escribamos a n y ya nos va a mostrar el nombre de anna si entonces para eso vamos a copiar el like lo pegamos lo reemplazamos en vez del igual si listo ya está eso sería en lo que es la sentencia sql le damos a aceptar le damos siguiente aquí vamos a quitar esto lo dejamos aquí y aquí en el nombre del método le vamos a poner buscar damos siguiente finalizar fíjense aquí nos aparece un buscar y que tenemos que enviar un parámetro bien ya está todo programado ahí ahora nos vamos al formulario y aquí vamos a necesitar un textbox en el cual vamos a poner el nombre que queremos buscar que queremos buscar entonces aquí en el textbox vamos a buscar los eventos que dice textchanger le damos doble clic y aquí vamos a programar el siguiente código bueno tengo aquí yo el código ya para hacerlo más rápido lo pegamos ya está sí entonces lo que quiere decir el table persona table adapter sí es el adaptador de la tabla persona que hemos jalado aquí en el formulario es este de acá sí aquí están los datos de que se ha traído de la base de datos entonces de ahí va a buscar sí este buscar es de persona y vamos a poner de aquí de nuestra de nuestro origen de datos va a buscarlo y este es el comando que vamos a utilizar el textbox para enviar lo que escribamos aquí en el textbox sí entonces vamos a ver si funciona esperamos que levante vamos a formulario persona fíjense si yo escribo ana me filtra porque hay juan y ana los dos son lo mismo entonces a ver ju sí ya tengo ju si yo escribo por ejemplo bueno si borro me vuelve a cargar todo si escribo nd de fernández sí entonces ya va filtrando eso sería para que ustedes puedan ya buscar en sus formularios entonces ya 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 ya